Si tenemos familias sanas, tendremos sociedades inclusivas. Bueno, como su nombre lo dice, este foro le da la oportunidad a todas las personas que trabajamos en los temas de equiparación de oportunidades para conocer que como familias, si tenemos algún miembro con discapacidad, retomemos todo lo que son las herramientas que este espectacular grupo de personas nos van a enseñar en el día de hoy de cómo se enfrentan ante la discapacidad, cómo se puede realizar acciones positivas para que de verdad tengamos familias inclusivas, familias de éxito en nuestra vida. Y hacer las cosas simples de la vida de una manera extraordinaria. No importa cuando uno está enfrentado a situaciones difíciles. Yo digo que la herramienta siempre ha sido la perseverancia y la ayuda de Dios. Que le doy gracias a Dios que nos ha mantenido con salud, con amor, cariño y siempre ofrecerle lo mejor a esa persona. El mensaje es consistente, que lo venimos trabajando desde hace décadas, es asegurar el respeto, ser parte de ese movimiento que respeta el derecho de las personas de participar, de ir a la escuela, de trabajar, de ejercer un rol político, de ejercer un rol en la familia y en la sociedad. Caja de Seguro Social Caja de Seguro Social Caja de Seguro Social